Bueno amigos, bienvenidos a otro video. En este video te traigo una matraca de finales de los 50's. Es esta que se llama Wizard. De hecho, el nombre de la compañía de estas matracas se llamaba Western Auto. Western Auto se inició en el año de 1907 en los Estados Unidos y vendía partes para autos. Después se vendió esa compañía a una compañía benéfica en el 61, después en el 85 y a finales de los 80 la compañía Sears la compró. Al final, como era una vendimia, pues la compañía Advanced Auto Parts la compró y en el 2003 esa compañía pues ya se fue al caño. Pero dejó un legado muy importante, hizo muchas herramientas mecánicas, muchas matracas, muchas llaves y aquí tenemos una joya de la que ellos hicieron. Tenemos esta que salió a finales de los 50's y aquí la que tenemos es la H H 26 33, 28 33, por esta compañía. Aquí tenían un lema ellos de conserve la limpia y lubricada. Vamos a abrirla. Aquí tenemos otras inscripciones hechas en los Estados Unidos, el número de patente. El año al parecer 56 fue cuando se patentó esta. Aquí tenemos también que tiene un hoyo. Actualmente estos hoyitos en algunas matracas era para que se colgaran y estuviera lista para la batalla. Desgraciadamente pues está llena de tierra y así pasa cuando no se cuidan las herramientas. Para esta matraca lo que vamos a hacer, vamos a darle una limpiadita y vamos a ver cómo es el mecanismo de esta. Lo que vamos a necesitar son unas pinzas. Yo utilizo la Proto 398 y esta es de un aro que le vamos a apretar ahí. Estos dos dientecitos que salen para afuera y esta va a salir. Bueno y eso los apretamos, ya lo perdí. Aquí está saliendo. Así de fácil va a salir esta. Miren nomás este mecanismo. De tantas que he abierto, esta está diferente. Aquí tenemos los dientes. Se ve que nunca le dieron una lubricada. Está bien duro, así como plegostioso. Aquí tenemos los dientes. la tapita de los cambios. Bueno pues vamos a darle una limpiada pero buena. Le vamos a poner WD40 y la vamos a dejar ahí por unos 10 minutos y a ver qué tal se comporta. Vamos a ver qué tal está. Y al rato regresamos. Bueno ya le dimos su buena limpiada después de 10 minutos y miren todo lo que salió de negro. Bueno pues vamos a limpiarle el exceso de los químicos y ahorita le vamos a dar una buena engrasada. Ya la tenemos ya limpia. Lo que vamos a hacer es primero ponerle una buena engrasada. Sobre todo ahí en estos orificios. Vamos a empujarla para que le entre bien. Si tú tienes una de estas te voy a explicar algo muy importante. Esto tiene que estar en medio o tiene que empujar el balín. Lo vamos a hacer empujando los dientes. Ahí quedó en medio. Esa punta como flecha es la que empuja la que empuja un balín que trae en medio. Si no lo haces así no te va a funcionar. Y aquí tenemos la otra parte. Esta es la tapa y tienes como tres dientitos. Tenemos el centro y arriba del centro está como un botoncito. Ese de en medio tiene que embonar en medio de los dos de estos dos dientitos. Si no embona no te va a funcionar. Bueno pues la vamos a poner. Aquí ya está. Aquí la vemos que ya está funcionando. Bueno la vamos a poner otra vez en medio para que los dientes no vayan a molestar al momento de que entre en el cuerpo. Lo que vamos a hacer vamos a ponerla así como estamos. y la vamos a ponerla así como vamos a ponerla. Vamos a agarrar nuestro aro y lo que vamos a hacer solamente la vamos a levantar un poquito en lo que puede entrar el aro. vamos a ver si lo podemos hacer con el con los con las manos. para no usar las pinzas. y ahí quedó. Vamos a probarla. vamos a probarla para el otro lado. y aquí quedó. ya nomás vamos a darle una limpiadita. Asegurarnos que los dientes estén bien metidos. Que no se vaya a salir. Quiere decir que quedó bien. le damos una limpiada y esta matraca de los 50 va a estar lista para cualquier trabajo. Bueno amigos pues así es como limpiamos. Le damos mantenimiento y servicio a esta matraca. Ya nomás por último. Le vamos a poner un poco de lubricante. El que yo utilizo es el passlot. Ponemos un poco de lubricante en el balín. Agarramos unas pinzas. Unas chanelax. y le jugamos un poco el balín. Así. Para que le entre bien el lubricante. Y no nos vaya a fallar. Momento de ponerle los dados. Bueno amigos pues así es como le dimos servicio. Si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!